Francia coge por los cuernos el toro de los impuestos a los gigantes de Internet. Empresas como Google, Apple o Amazon que suelen declarar la mayor parte de sus ganancias en paraísos fiscales. El gobierno francés ha presentado una nueva legislación para tasar temporalmente con un 3% a las compañías digitales que ingresen más de 750 millones de euros anuales en todo el mundo y al menos 25 de ellos en Francia. El ministro de Economía y Finanzas lo ha justificado así. Nadie puede aceptar que las mayores empresas digitales del mundo paguen un 14% de impuestos menos que otras empresas de Europa o de otros lugares, explicaba Bruno Le Maire. A quienes dicen que esto diferenciará a Francia del resto del mundo, les recuerdo que 23 de los 27 estados de la UE están a favor, seis van a ponerlo en práctica y fuera, Australia e India también tienen un impuesto digital. La nueva legislación, que afectará a una treintena de empresas, la mayoría estadounidenses, aunque también hay chinas y europeas, no se aplicará a las compañías que vendan sus propios productos a través de Internet. Francia decidió aplicarla unilateralmente después de que una propuesta similar no obtuviera el apoyo unánime de los estados miembros de la Unión Europea, donde algunos países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo ofrecen generosas ventajas fiscales a grandes empresas.